Muy bueno, de mucha calidad, de mucha calidad, y va a tener este segundo premio, muchas gracias por todo, y además vamos a ver, seguramente tú me lo has gustado, no vamos a ir a estar en nombre, bueno, pues seguramente me lo has dado con mucho amarillo, y tú me lo has gustado, primero, pero bueno, vamos a ver, con 13.970 puntos, o peso, perdón, en la primera manga hay 18.290 en la segunda, sumando más de 40.260 puntos, y vamos a ser exactos, de Bocarde, Justino Revuelava, Melchor Carrillo, un aplauso. Y aquí hay material de pesca, para morir, son cañitas, vamos a acordar, por ahí, y aquí hay, mucho material de chucho, material de barrio, para ganar free, que se usa el megaño de美國 que大家 los hicieron, ¿verdad? box cards. Banjo de barrio para morir! ¡Buen ron! ¡Buen ron! ¡Buen ron! ¡Buen ron! ¡Buen ron! ¡Buen ron! ¡Suscríbete al canal!